Hola chicos, acá estamos con Pietro Hola gente, ¿cómo están? Bueno, como verán en el video anterior, dije que abra estos cofres que tiene Pero no lo hizo, ¿no Pietro? Exactamente No lo hizo, agarre Bueno, al menos tenemos el cofre de colores para abrir Que espero que nos toque, uy, esto, ¿no? Esto Espero que nos toque algo bueno Si nos toca gema Ok Ya empezamos mal Ok, empezamos de vuelta mal Ay Dios Bueno Nos toco una épica Vamos a ver cuál es No, una especial Pero bueno El... ¿cómo se mete? El... Ah, mini P.E.K.K.A Nos toco el... Mini P.E.K.K.A Mirá, te tocó este El robot chiquitito ¿Qué es? El mini P.E.K.K.A Ah, mirá Mirá que bien Buenísimo Bueno, al menos tenemos entre media hora Para abrir un cofre Gratis Gratis Totalmente gratis Escuchalo bien, gente Gratis No, no se la creo No, no se la creo, bueno Vamos a intentar jugar Vamos a intentar Desubir a Arena Tres Madre mía Madre mía Ya empieza con todo Empieza muy fuerte Muy fuerte chicos Muy fuerte Me va a romper al... Baby Drone Pero no Le tiramos esto por aquí Esto por allí Esto por aquí Por allí Por aquí Le tiramos el gigante por acá Que me quiere romper la torre Pero yo no lo voy a permitir Le tiramos por acá Bueno Le tiramos el mini P.E.K.K.A Tengo la Valkyrie ahí Llego a la torre Le tiramos eso ahí ¡Toc! Lo maté O sea Prácticamente ya gané Le tiramos unas balas de fuego Por las dudas Y así no lo matas Ah, sí, yo le gané Y así lo matas ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Madre mía Madre mía, Willy Bueno Madre mía ¿Cuánto necesita para la arena? ¿Tres? 800 Te faltan 400 Rí poquitos, ¿no? ¡Uf! Poquitísimo En unas 8 batallas ya ganamos A ver Un pinche nivel 4 ¡Matar al rey! A ver Le tiró el baby draw Ya empezó fuerte Es verdad A ver A ver Me tiró el ejercicio ¿Qué tiro para defender? Este tío Para atacar Y el mini P.E.K.K.A No, este no, no, no. Si, si, si. Madre mía, madre mía Willy. Madre mía Willy. No, hijo de puta. Metió al príncipe. ¡No! Mi mini peca. Me lo mato. Me lo mato. Miceguro. Madre mía. Adiós. Leí directo por acá. a los gigantes el gigante noble los que jueguen tal vez al clave royal van a conocer algunos de los que estoy diciendo pero que él no tiene que es muy probable que nunca la tenga pero bueno así la vida querés un nene y te sale una nena como pietro no re malo nada bendira pietro bien hombre si lo miras el cotao eso nadie te lo cree a nadie te lo cree o sea ya le baje una torre mierda me quiere bajar una torre pero no nada pero no vamos a esperar el exil por dos no te caigo a ver le tiramos al gigante ya que somos tan pros le tiramos la valquíria por atrás o sea le vamos a tirar de todo a la mosquetera por acá al al bebé dragon por acá a la mosquetera por acá o sea prácticamente diablos a no si si bien 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 me cago no importa llego 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 bueno no llegue o sea no se que tirar para allá para matarle a ese bicho mata 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 no no se llama así nooo sin conexión dios mio ay se aprovecha de mi el maldito desgraciado no 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 tenia la torre 175 viento tiró el viento ahi que suena bueno ahora tira el troll que troll es gigante a esa mierda no si no lo tengo eso ya lo sabemos deja de decir eso vamos a repartir las esqueletitos digo esas cosas las arqueritas le tiramos a la valquiria le tiramos a la mosqueperra y al este cosa el bicho ese el dragón el dragón ahi esta mas rapido o sea ya le bajé una torre no esta jugando le bajé la tercera torre supongo o sea porque no esta jugando ya le tiré el mini peca que le tiene que hacer mucho daño mucho pero mucho y le gané creo que le gané eh y tirale una bomba una un fuego un fuego bueno le ganamos eh esperen perdon por el corte pero justo me llamo me llamo oh logro no te llamo mucho Pablo lleva arena 4 oh un momento aca no podes donar porque sos pobre no vamos a abandonar este clan si vamos a buscar otro ehm bueno amigos unirse oh oh estas unido al clan conmigo oh arre eh mierda no te caigo eh oh quien esta segundo pues yo eh estaba en arena 7 bueno no importa no importa vamos a abandonar un poquito no me gusta y obvio se va la conexión como no ay dios el viento el viento sube el viento se escucha mas que nosotros ha abandonado el clan y obvio si clan quien lo quiere estas unido a un clan de vuelta por quinta B consecutivas a ver ok vos estas ultimo ultimo si espera que me meta en este clan y estoy primero a ver estas ultimo tambien en tu lista a ver osea me tienen que tocar a mi a ver osea me tienen que tocar a mi coge masco me tienen que tocar dos épicas dos épicas si o si especiales y comunes comunes no se cuantas comunes me tiene que tocar supongo supongo que la misma que esas digo 78 épicas 78 especiales digo comunes me tienen que tocar dos 15 especiales y dos épicas osea osea si me toca eso me toca una legendaria ojalo confirmado encima que ya tengo dos me van a tocar voy a tener tres bueno seguis soñando pietro que vas a atar en la harina asi como yo arre bueno estamos aca para jugar asi que ahi esta va a atar ya cuando tenes perros que te rompen ahi las guindas madre mia bueno que le tiramos al gigante al gigante vale al gigante al gigante loco tenemos ahí pa oh ya nos cago no ya nos bajo la torre que mal no te parece defende defender estoy atacando y defendiendo inseguro hay que bajar uno ya le bajamos las tres ae te sentia pro del chabón viste si si ya le bajamos no 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 la bola de fuego no al príncipe y ahi con todo hua sa 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 jame jame ja y ja y ja y ja 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 gane y el príncipe ya estaba casi muerto seguro del funciona y ja 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 nos vemos hasta la próxima feliz navidad feliz año nuevo suscríbanse lo mismo suscríbanse darle like compartir comentar si le gustó o no le gustó qué juego quieren que juguemos cualquier juego nos vamos a bancar en el susto en lo que sea nos vamos a bancar eso siempre nosotros dos no totalmente nos bancamos todos algunos compañeros algunos amigos algunos amigos igual nos marcamos todos felices fiestas comenten den like y Gracias. 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 Gracias.